¡Vota a conciencia! ¡Vota a inteligente! Daniel Linares, 102 Centro Democrático Y el candidato a la Cámara por el Partido Centro Democrático, Daniel Linares, se ha mostrado preocupado por la crisis económica que atraviesa el Departamento de Arauca desde hace ya varios años. El candidato del Centro Democrático a la Cámara de Representantes, Daniel Linares, viene trabajando fuertemente en la capital araucana para dar a conocer su propuesta. En estos momentos estamos en el municipio de Arauca trabajando duro, hemos recorrido las invasiones, hemos visto las necesidades de la gente, nos hemos dado cuenta que existe mucha gente necesitada. Hay mucha miseria en Arauca y estamos trabajando, llevándole propuestas, estamos siendo claros con la gente, estamos hablando con la verdad, estamos haciendo la verdadera política, no le estamos creando falsas expectativas a la comunidad, ni tampoco le estamos hablando demagogia, solo la verdad. Daniel Linares es un joven araucano que en esta contienda electoral quiere llegar al Congreso. No tengo el desgaste de los políticos tradicionales de Arauca, tengo mucha entrada, la verdad la gente me escucha, ve mi sinceridad, no quiero que pase como ha ocurrido con los demás políticos de Arauca, que ofrecen muchas cosas, prometen muchas cosas y por eso el resentimiento y la apatía de la gente frente a la política. Pero hemos venido avanzando, me he dado a conocer, soy una persona nueva, la verdad no ha sido tan difícil, la gente me quiere conocer y ha escuchado mis propuestas. Luego de la visita del expresidente Álvaro Uribe Vélez a Arauca, iniciará su recorrido por los diferentes municipios. Voy a estar en los diferentes municipios después de la llegada del doctor Álvaro Uribe Vélez aquí a Arauca. Para el joven político, el departamento de Arauca atraviesa una grave crisis. Arauca está atravesando una crisis económica que está tocando fondo, vamos hacia un abismo que vamos a caer en una descomposición social, necesitamos redireccionar el rumbo de Arauca, entonces la propuesta mía es una política petrolera, en el desarrollo de la actividad del petróleo, donde se incluya un desarrollo sostenible entre las empresas petroleras, el gobierno nacional y el departamento de Arauca, que incluya además el fortalecimiento de la infraestructura productiva en la educación y la salud. Daniel Linares, un abogado araucano, quiere llegar a la Cámara Representante para trabajar por esta región del país que atraviesa una grave crisis económica y social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!